Ayer, día miércoles, se vio publicado en el Boletín Oficial de la Nación unos expedientes, una lista con nombres acerca de expedientes que pertenecen a damnificados por las explosiones ocurridas en fábrica militar en la ciudad de Río Tercero en noviembre del año 95. En este sentido, corresponde a 124 expedientes y esta es la lista que se dio a conocer a través de la publicación oficial. Queremos saber de qué se trata, qué alcances tiene, porque mucho se ha difundido, pero solamente a través de las redes sociales y se ha hecho una serie de interpretaciones que queremos conocer fehacientemente, qué alcances tiene, qué posibilidades concretas hay acerca del cobro de estas indemnizaciones en lo que se refiere en este corto periodo porque al parecer la gente interpretó que directamente se va a estar pagando estas indemnizaciones en este tiempo. Por eso estamos en diálogo telefónico con el abogado que estuvo interviniendo a lo largo de todo este largo y extenso proceso que implica la comisión de damnificados en la ciudad de Río Tercero, al menos 9.000 casos presentados para poder cobrar las indemnizaciones, el doctor Mario Ponce. ¿Cómo le va? Flavia le habla. Hola Flavia, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por recibirnos en esta jornada donde una serie de llamados, por supuesto, de manera inmediata, desató la posibilidad de poder salvar algunas dudas con respecto a esta publicación porque se ha realizado qué significa y qué alcance tiene y también aclarar si esto implica directamente el pago de estas indemnizaciones en este corto plazo del 2019. Bien, yo debo decir que fui sorprendido por esa publicación en el boletín oficial de esta lista. De cualquier modo hice las averiguaciones pertinentes y es una lista que se ha publicado por parte del Ministerio de Defensa firmada por el Secretario Rivas, que ya no está en el cargo, donde da publicidad los nombres de un grupo de personas que estarían en condiciones de percibir la indemnización. En realidad, de acuerdo a lo que se me ha informado a mí, esas personas están en condiciones de iniciar el trámite para que se les pague porque, ¿cómo es el procedimiento? Se hace la presentación ante el Ministerio de Defensa de todos los certificados, eso va a fabricaciones militares, se controla, se ve que está todo en orden, vuelve al Ministerio de Defensa y allí el Ministerio de Defensa lo tiene que girar al Ministerio de Economía para que se hagan los controles pertinentes. En una palabra, lo que ha aparecido o la situación en que están esas personas es el inicio del trámite de cobro, según lo que se me ha informado a mí. Es decir, esas personas han sido controladas sus expedientes y están en condiciones de que su expediente transite ese camino que les digo, que es control de la Sindicatura General de la Nación, del área jurídica de economía, y para luego de eso, recién hacer el pago. Desde un punto de vista optimista y positivo, con una mirada positiva, nos está marcando que los expedientes están, o sea, se está trabajando en esos expedientes, en los que nosotros hemos presentado, nosotros digo todos los letrados que se presentamos a distintas personas, y que se están haciendo esos controles. Pero lo que me interesa destacar es que no implica que es un cobro inmediato, no implica que esas personas van a cobrar la semana que viven, por decirlo de alguna manera. Esas personas están en condiciones de que su trámite pase a economía y se resuelva en los distintos ámbitos del Ministerio, pase a su expectivo para que luego se emitan los bonos. Bien. Doctor, un dato... Concretamente, no se van a pagar esos expedientes, por lo que yo tengo de información, no se va a pagar en los próximos días, como puede sugerir la publicación que se ha hecho. Hay otra, por ejemplo, hace un tiempito de un mes, más o menos, yo vi otra lista de personas que también se había aprobado el trámite en fabricaciones y que están en la misma situación, nada más que no fue publicado. A mí me parece, no estoy de acuerdo con que se haya publicado en el sentido de que se ha dado publicidad de los nombres, domicilio, o den, perdón, nombres, den, 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 montos. Creo que eso debe amanecerse de algún modo privado. Ha habido quejas de personas que han sido publicadas en esas listas por donde se dicen cuánto va a cobrar y demás. Pero en lo práctico, la publicación de esa lista no tiene ningún valor, digamos, a los fines del cobro inmediato. Es una demostración de que queremos pagar, más o menos dicho de algún modo. Pero la realidad ha demostrado otra cosa. En todos estos años ha costado mucho que se reglamente la ley, ha costado mucho que simplemente la plataforma para cargar los certificados, ha habido una demora importante, no adjudicado ya a nosotros, sino al Estado. Entonces, esta publicación de última hora no debe confundirnos ni pensar que ya está todo listo. Precisamente así apunta este llamado para salvar las primeras dudas, por supuesto, desde una parte que tiene que ver con la suya, como uno de los abogados que ha estado interviniendo permanentemente a lo largo de la historia, podríamos hablar de las explosiones, en la vieja data que tiene esta demora y este congelamiento de trámites conocido por toda la sociedad de Río Tercero para salvar todo tipo de dudas y también para no contribuir a este tipo de aprovechamiento, si se quiere, de las circunstancias y de estas situaciones para favorecer o para denigrar a un sector político o a otro. Estamos hablando de una etapa puntual, donde un gobierno cierra, donde comienza otro, estamos hablando en este caso a nivel nacional, pero que también se presta para distintos tipos de elogio o de denigración con respecto a la manipulación que se hace con este tipo de información en las redes. Por eso directamente llevar claridad de conceptos, de criterios y que en este caso legalmente usted los puede brindar. Absolutamente, por eso yo lo digo de una manera objetiva. Es decir, los trámites, la aplicación de la ley fue demorada a partir de que no se reglamentaba se planteó un amparo. Gracias al amparo se reglamentó en el año 2017 porque el tribunal le ordenó al Estado Nacional que reglamente la ley. Luego de su reglamentación pasó un tiempo prudencial para que se emitiera o se proveyera del certificado que debía firmar el tribunal. Después se demoró en la aplicación de la creación de la plataforma para cargar los certificados y hacerlo vía trámite a distancia. Es decir, todas esas demoras. No es que ha estado muerto el tema, sino que hemos estado trabajando para lograr que la ley sea aplicada. Y finalmente, en este último tiempo, hemos estado cargando todos los certificados para que tengan el trámite de cobro y es por eso que existen estas listas hoy o van surgiendo estas listas donde, en este caso, esos 100 y pico de personas están en condiciones de recorrer el último tramo que es para que se haga efectivo el pago. Lo que interesa aclarar o me interesa establecer de manera puntual es que según la información que yo tengo a partir de lo que he averiguado desde que se publicó esta lista es que los pagos no van a ser inmediatos. Y en mi caso, yo estoy gestionando ya las reuniones pertinentes con el Ministerio de Defensa para hablar sobre este tema y ver cómo se agilizan de una vez los pagos. Perfecto. Muchísimas gracias. Como siempre, muy explícito, muy claro a la hora de hablar de estas determinaciones que juega con la sensibilidad de alguna manera de los damnificados, de los riotarsenenses y de la historia en general y también cómo se presta al juego también mediático a través de las redes sociales en este tiempo. Gracias por su tiempo y por estas aclaraciones, doctor. Bueno, gracias a vos, Flavia, y un abrazo. Muchas gracias.